Nos encontramos nuevamente en el lugar del deslizamiento, como pueden ver, ya la maquinaria pesada ha entrado al lugar, están buscando los dos cuerpos de los obreros que todavía se han sepultado, estoy aquí con el alcalde, alcalde, estamos en vivo, cuéntenos, ¿qué estamos viendo? Bueno, toda una tarea de la mañana, lo primero que se tiene en la mañana es volver a entrar con los canes, los canes se han identificado en la mañana en lugar del deslizamiento de la maquinaria, pero antes de que entre hicimos una evaluación biológica, porque voy a evaluar si aquello va a caer, porque imagínense, metiendo gente a traer y eso se cae, sería otra traer, pero no, está estable, por lo mismo, la evaluación, y eso tomó la decisión, que vuelvan a entrar los canes y ahora se está excavando, pero con un cuidado tremendo, los canes se identifican, siguen identificando en ese lugar, pero usted ya puede imaginarse que aquí han caído, en total, 1.600 toneladas de esta tierra, que es, parece, parece, y es la altura, sigue, entonces, porque así se hace bloque, estamos esperando ahora, sino que hay mucho cuidado, la máquina va a aparecer en la época, por donde van a entrar los canes, y es un trabajo silencioso, porque los cadáveres están sobre, sobre, una gran pelea, tenemos ya los nombres de las personas que, es importante darle los nombres, que es una persona mayor, que aparentemente la comunidad deportiva, y el otro de obrero, y están ahí, están, están muy cerca los dos, o sea, por eso, fíjense, esto es de paciencia, se están desde las, se han empezado los trabajos de ruta ya con Moquinaria, a las 10 de la mañana, y seguimos, son las 12 de media, y seguimos, y vamos a seguir, hasta entrar, hasta entrar, los cadáveres, y luego viene la, 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 la FEDCC, junto con la, con la, con el ID, eh, vienen, ellos ya se pegarán los cadáveres, harán un indecidismo, harán las consecuencias, o las causas de la muerte. Entonces, estamos aquí, expectantes, atentos, viendo lo que hace la Mequinaria, entonces, después de esto, van a volver, van a volver a entrar los canes, para ver, cuán cerca estamos, cuanto más cerca estamos, ellos excavan más, excavan más, excavan, entonces, se van poniendo señales, se van poniendo señales, y en la máquina entra, y a veces, en largos datos, se ha hecho solo el trabajo manual, para evitar, por ser caso, ¿no? Entonces, se está haciendo el perímetro, porque tampoco hay vida ya, ahí, el señor de la máquina, está sacando, en lugar donde andan los canes, ahora se hace más por uno, pero igual tiene una suavidad, porque podría desmembrar el cuerpo, ¿no? Entonces, la máquina en sí misma es, la máquina de máquina de suavidad, la máquina de la conduce, pero ella jala lo que haga, entonces, por eso se hace, pues, mucha, mucha, mucha carga. Anoche veíamos al cale, en el cerro, unas cositas de colores, ahora vamos a mostrar, cómo se está acumulando, que se encuentra un anipodeando, un área para ocupar el tratamiento. Ellos están con unos sensores, están con pito en la mano, cualquier movimiento, cualquier, cualquier vibración que ellos toquen, sí tocan el pito inmediatamente, se separa todo, especialmente esta parte, entonces, esta parte, mire cómo está lo que viene hoy. Más bien que no está en el tiempo, entonces, esto en tiempo libre sería, realmente, ser peligroso. Ahora, después de que eso, vamos a seguir, ahorita vamos a limpiar a todo lo más, se va a limpiar y se va a volver a meter a los canes para ver si ya estamos más cerca de encontrarlo, y seguramente se va a hacer con el problema. Sí, es un trabajo coordinado entre el grupo de emergencias de la familia y los bomberos que están trabajando con una paciencia pero infinita en busca de los gestos de los compañeros de los señores que están desgraciados. Entonces, en esta obra que no debía ser, en esta obra que fue para inicio fácil, en otro, en el sitio en falta, y que nos deja a nosotros con esta tarea invirtiendo recursos para saltar. Hay que hacerlo, no me quejo, pero aquí no veo a nadie de falta, no veo a nadie de falta, y así es nuestra cadena. Por eso me llamo, en el foro por el censo, tenemos que hablar de esto, el foro por el censo, el censo por la paz, es muy importante que todos participen, los esperamos, porque nuestro presitorio está siendo invadido, nuestro presitorio está siendo vulnerado, es decir, ¿cómo van a decir que esto es de palco? Es como si yo me entrara a su dormitorio y yo le diría que estoy en mi casa. Pero bueno, hay otras urbanizaciones que ahorita nuestro secretario de Medio Ambiente están queriendo lotear, hemos mandado ahorita una comisión, se han creído los perros en el valle de la luna, eso nos ha dicho la mueva del perro. Sí, nos hemos mandado ya los visitantes alcalde y aparentemente también Palca ya ha dado permiso para esa institución. La gente pregunta, alcalde, ¿y los canes, los perritos? Los perritos que están esperando. Los perritos les dan aguita, les dan alimentación y los manejan sin... Sí, ¿por qué? Los perritos... Con un cariño establecen una relación muy cercana, no saben las órdenes que pueden tenerlo, pero por eso no tienen que cansarse también, eso pueden disargar... ¿Prepresentar? Otra pregunta dice al alcalde, no metan la maquinaria, hay que escucharles a nuestros expertos, están diciendo que somos descoordinados al alcalde. Vamos a girar lentamente para que la gente vea que tenemos también aquí en el lugar maquinaria de mucho más peso, alcalde, estamos viendo esto. Don Gustavo Rodríguez, pero también le digo, don Gustavo Perón, todas las decisiones que estamos tomando son decisiones razonadas, son decisiones que están respaldadas por una decisión técnica. Y los perritos que están descansando, una vez que se remueva más cuchilla de piedra, ¿volverán a voltear para ver si estamos más cerca de los cuerpos? Están en la sombra, están protegidos, se les da huipa, se les da comida, tienen que estar totalmente tranquilos, pero que están un poquito alejados de ese ruido, para que ellos puedan descansar y volverán en el momento que sea necesario. ¿Por qué, por qué, por qué, vamos a terminar esta transmisión en vivo? Reiteramos el nombre. Vamos a reiterar el nombre de las dos víctimas. Esto tienen hombres. Claro, tienen familia, tienen historia. Se llama uno, que están aquí abajo enterrados, uno de ellos se llama Ronald Eduardo Zarco Mendoza, de 27 años, y el otro es Luis Mamáñez Conde, de 51 años. Vamos a seguir aquí acompañando hasta que encontremos los cadáveres. Y luego esto lo vamos a presentar y vamos a iniciar las acciones, vamos a continuar las acciones de detención de la construcción de cualquier obra. ¿Quién te dice Cecilia López? Revisar construcciones en cerros. Lo que pasó ayer fue fatal. Preservar a la paz con sus cerros. Sí, es muy importante. Las ciudades de montañeses nos las quieren aplanar. Por eso es importante terminar, reglamos el censo, el foro del censo por la paz, por favor. Ahí vamos a tomar varias determinaciones en defensa de nuestra población y en defensa de nuestro territorio. Es impresionante cómo le meten dinamita. Oiga, le meten dinamita. Yo me acuerdo que he estado esta Semana Santa, estaba en mi casa y he escuchado las expulsiones por aquí, por la AMEA. Llamé al secretario de gestión de Disney, identificaron a la AMEA por la AMEA. Fuimos una amiga y ya se venció y solo encontramos los promontorios que fueron volados por la AMEA. Se desaparecen, entonces uno no sabe quién es, ¿eh? Es impresionante. Y vamos a estar haciendo transmisiones en vivo desde Bordegares, donde hay que pretenden hacer construcciones con vecinos. Sí, sí, vamos, vamos. Solamente. Chupitas por la paz. ¿Alguna otra pregunta más? Dice, si la alcaldía cumpliera el trabajo de cristalización, todas estas construcciones generales de la ciudad no se condenan que la AMEA estar hecho. ¿Cómo respondemos a don Raúl Loza? Es importante. Vuelvo a reiterarle, don Raúl y a todos. Esta construcción, nosotros le hemos iniciado proceso y estábamos ya en ese curso jerárquico. Le hemos dicho que no puede construir y así les decimos. Pero ¿sabe con qué salen? Con el papelito de autorización de palca. Dicen, no, aquí tengo autorización de palca. A ver, atrevanse a entrar y si entramos y nos inicia un proceso. Estamos en la indefección. Estamos manos atadas. No es que no hacemos nada. Todas estas, esta, que aquí al lado y que también a lo que se ha acertado, están multiplicando. Pero es que se va a reconocer y dice, no, eso es que me pertenece a palca. Por eso yo creo que es importante definir de una vez nuestros límites y quizás vamos a tener que ir al referéndum para saber exactamente dónde y a quién queremos pertenecer. Porque ya es, ya es el cuerpo, ya es el cuerpo. Hoy día mismo he mandado, hoy día mismo he mandado una carta al alcalde de Necapaca de Palca, de Achocalla, para que nos sentemos y tengamos unas normas de convivencia pacífica que nos permitan, por favor, no hacer más, no, no, más daño. ¿Qué otra pregunta? Dice, lamentablemente el día de ayer no se dejó ingresar a los perros, se entrenaron por los bomberos militarios. No es cierto, ayer los planes entraron en la noche. Claro, no, por favor, no es cierto. Y además saben que no es, aquí no es protagonismo. Anoche yo me quedé, aquí están los bomberos y está el grupo de, el grupo de rescate de la gente. Señores, se han puesto de acuerdo en una estrategia y todos como hormiguitas, sin mandar el uno a otro. Si no, uno pasa todo, el grupo GAY, han trabajado, han trabajado. En estas acciones el protagonismo no sirve. No, además, aclarar que los planes han contactado anoche un lugar, han identificado dónde estaba el lugar, pero, por razones de la hora, de la luz, que presentó para empezar el trabajo. Y los cuatro planes que entraron, porque entraron dos primeros y otros dos después, identificaron los mismos lugares. Entonces, sí, ya tenemos más o menos dónde, lo que ahora es excavar, excavar. Por la profundidad. Sí, por la profundidad, la profundidad de que hoy, a la profundidad, y ahora hay que excavar de poco, de poco. ¿Alguna otra pregunta? Dice, no hay más preguntas, solamente voy a terminar esta transmisión por el momento, mostrando que exactamente desde aquel lugar, que fue rescatado ayer al Otero, y toda esa construcción que estaba avanzando, ya ha sido debuida. Vamos a continuar en cualquier momento con la transmisión en vida.